El Hotel Abril se encuentra a 8 kilómetros del centro de Alicante y a 5 minutos en coche de la playa de San Juan, y está cerca de la carretera N332. Ofrece habitaciones con balcón y piscina al aire libre de temporada. Las habitaciones del Hotel Abril son amplias y están decoradas de forma moderna. Disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana y conexión wifi gratuita. El restaurante de la Abril sirve un desayuno continental, y platos manchegos y mediterráneos para el almuerzo y la cena. Los parques temáticos de Terra Mítica, Mundo Mar y Acualandia se encuentran a 30 minutos en coche. El aeropuerto de Alicante está a 25 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.